Oración para tener mucho dinero a la Santa Muerte Dorada Santa Muerte Dorada, tú que todo lo puedes para el más necesitado, te pido que me proveas de buena suerte en azares y negocios, que la fortuna asome mi puerta y que en mi casa reine el dinero, la abundancia y la prosperidad sé que lo harás sé que tu poder es grande para cuando se trata de fortuna y abundancia sé que me ayudarás en todo lo que te pido, por eso mi gratitud está sentada desde ya hacia ti mi noble santa mi Santa Muerte, ahora que estoy con mala racha, te pido ayuda mi poderosa y santísima Muerte Dorada, mi adorada y poderosa presencia fiel amiga y compañera en quien confiamos en todos los momentos de nuestra dura y difícil existencia aquí todos tendremos la dicha de verte el último día de nuestra vida mi Santa Muerte Dorada, tú que conoces los secretos del dinero y la fortuna permite que la rueda de la suerte gire con naturalidad hacia donde las causas justas señalen permite participar de tu poder y buena fortuna, abundancia y prosperidad Adorada Santísima y Dorada Muerte tu altar será testigo de lo que corresponderé para ti ya que al ser la poseedora de los grandes secretos de la suerte y la fortuna te pido que cambies mi vida para siempre y que la fortuna esté siempre para mí Santa Muerte Dorada y muy poderosa aleja mi Gran Señora con tu aliento y voluntad las amenazas y peligros que se ciernan sobre mí destierra al infortunio para que el brillo que tu luz confiera llegue a los que necesitan para estar bien gracias que ya está hecho esta oración para el dinero es realmente poderosa mientras lo hagas con la fe que se requiere para estos casos para el cual muchos lo hacen y consiguen lo que quieren sin problemas el que eleva una oración debe hacerlo con fe desde el corazón esto sin importar la deidad a la que se le esté haciendo la petición ya que este es prácticamente el único requisito es tan especial que también es INS nestiendo 700 3 2 1 2 Gracias.